El bollero de Berna es un perro de trabajo extremadamente versátil de las tierras agrícolas de Suiza. Fueron creados para pastorear ganado, tirar de carretas, ser perros guardianes y camaradas leales. Es uno de los cuatro tipos de bollero suizo y el único de pelo largo. Bollero de Berna proviene del Cantón de Berna, de ahí su nombre. Es una raza de perro grande y robusta con una disposición amistosa y tranquila, y es muy adecuada para competiciones de obediencia, rastreo, pastoreo de renos y karting. El criador de perros en ciernes puede sentirse atraído por la disposición amistosa, la inteligencia y la naturaleza fácilmente entrenable de la raza. Sin embargo, los principiantes deben tener cuidado. El tamaño y la gran energía del bollero de Berna pueden dificultar el control del perro. No les gusta estar encerrados en un departamento todo el día. Mueren mucho y normalmente necesitan limpiarse la saliva de la cara de vez en cuando. Los perros de esta raza son excelentes perros guardianes, lo que también significa que tienden a ladrar con fuerza. Es posible que quieran ponerse al día con los animales pequeños y jugar. A los criadores que igualan la energía del Bernés y tienen la capacidad de brindar un espacio abierto y tiempo para aprender, esta raza mostrará amor y devoción incondicionales. Un Bernés bien entrenado es un excelente compañero que toda la familia adora. Aman a los niños e incluso darán una calurosa bienvenida a los recién llegados a la casa si han recibido la capacitación adecuada en socialización. No hay muchas razas con mayor predisposición a la simpatía. Entonces, si está preparado para un desafío, nunca se arrepentirá de haber tomado un bollero de Berna. Cariñosamente llamado bollero de Berna de Berna y conocido como bollero de Berna en su tierra natal, Suiza, el bollero de Berna se reconoce al instante por su brillante pelaje tricolor y la cruz suiza blanca en el pecho. Debajo de este hermoso pelaje, se esconde un perro robusto muy adecuado para el trabajo duro. Estos hermosos y suaves perros se han utilizado tradicionalmente en Suiza como pastores y perros de trabajo. El bollero de Berna fue originalmente una parte vital de la vida agrícola, sirviendo para conducir el ganado, proteger a la familia y transportar carretas de mercancías para la venta en los pueblos cercanos. Aunque bien educados y laboriosos, casi se extinguieron a principios del siglo XX cuando otros medios de transporte estuvieron disponibles para los agricultores. Afortunadamente, un puñado de colombófilos estaba ansioso por mantener viva a la raza. Además de ser sorprendentemente guapo, bollero de Berna tiene un temperamento maravilloso. Se caracterizan por su lealtad, ternura, ganas de agradar. Los bollero de Berna son tranquilos pero sociables ya a veces hasta un poco bobos cuando juegan con la familia. Se llevan bien con niños de todas las edades, pero no son la mejor opción para las personas que viven en apartamentos o no tienen un gran patio cercado para jugar. Bollero de Berna necesita vivir con su familia y no en una guardería al aire libre. Son más felices cuando pueden participar en todos los asuntos familiares. Debido a que fueron criados como perros de trabajo, al bollero de Berna le encanta aprender y es fácil de entrenar. Dado que son muy grandes, generalmente alrededor de 45 kilogramos, en la edad adulta, se recomienda un entrenamiento temprano de obediencia y socialización. Los posibles propietarios deben ser conscientes de que el bollero de Berna está madurando lentamente tanto física como mentalmente, pueden permanecer como cachorros durante algún tiempo. Además, bollero de Berna es conocido por su personalidad suave, sus sentimientos se lastiman fácilmente y no responden bien a los comentarios duros. A pesar de su belleza y excelente temperamento, o tal vez debido a estas cualidades, bollero de Berna a menudo no vive mucho. La raza tiene un acervo genético pequeño, lo que ha llevado a numerosos problemas de salud asociados con la endogamia. A medida que más personas se dan cuenta de la raza, muchos perros con problemas de salud se crían con poca o ninguna consideración por el impacto que tiene en la raza en general. Quienes estén considerando el bollero de Berna deben tener mucho cuidado de no apoyar prácticas de cría irresponsables. Peculiaridades. El bollero de Berna tiene una variedad de problemas de salud debido a su pequeña base genética y posiblemente otras razones que aún no se han descubierto. Actualmente, la esperanza de vida del bollero de Berna es comparativamente corta, entre 6 y 8 años, aunque en los últimos años la esperanza de vida ha subido a unos 10 años. Esto puede deberse a una crianza más responsable y atención a las condiciones genéticas. Debido a la popularidad del bollero de Berna, algunas personas crían perros de menor calidad para vender cachorros a compradores desprevenidos. A menudo, estos perros se compran en subastas y se sabe poco sobre su salud. No apoyes las prácticas de reproducción irresponsables. Es mejor sacar a tu perro de un refugio que darle dinero a quien se va a criar sin importarle la salud del perro. La atención veterinaria puede ser costosa debido a problemas de salud de la raza. El bollero de Berna muda mucho, especialmente en primavera y otoño. Si perder pelo te vuelve loco, es posible que esta raza no sea la adecuada para ti. A bollero de Berna le gusta estar en familia. Pueden desarrollar problemas de comportamiento molestos, como ladrar, cavar o masticar, si están aislados de las personas y sus actividades. Cuando bollero de Berna madura se convierten en perros grandes que disfrutan de la actividad física. Por estas razones, es una buena práctica comenzar el entrenamiento de obediencia lo antes posible. Aunque son muy amables con los niños, el bollero de Berna ocasionalmente atropella a un niño pequeño o un niño pequeño por accidente. Historia. Una raza antigua, el molosoide, se destaca como una de las razas más versátiles, viajadas e influyentes de muchos perros tipo mastín, incluido el bollero de Berna. Se cree que las cuatro razas de perros de montaña suizos, perro de montaña de Apenceyer, perro de montaña de Entlebucher, gran perro de montaña suizo y bollero de Berna, se originaron a partir del cruce de perros de granja de los Alpes suizos y perros del tipo molosero mástiz que los romanos trajeron con ellos cuando invadieron los Alpes en el primer siglo antes de Cristo. Es probable que el bollero de Berna haya trabajado en granjas suizas durante más de dos mil años, escondiéndose en silencio en pequeños parches en los Alpes donde tiraban de carretas y escoltaban al ganado. Se sabe que en 1888 solo el 36% de la población suiza trabajaba en la agricultura y disminuyó la necesidad de un perro fuerte que pudiera pastorear ganado y tirar de un carro de mercancías. Sin embargo, en 1899 los suizos se interesaron en preservar sus razas locales y fundaron un club de perros llamado Berna. Incluía criadores de varios perros de pura sangre. En 1902, el Swiss Kennel Club patrocinó una exposición en Ostermundigen que llamó la atención sobre las razas de rock suizas. Dos años más tarde, estos perros fueron llamados Bernese. En el mismo año, el Swiss Kennel Club reconoció al bollero de Berna como raza. Durante la Primera Guerra Mundial, las exposiciones caninas y la cría pasaron a un segundo plano. Pero después de la guerra, los primeros bolleros de Berna se exportaron primero a Holanda y luego a los Estados Unidos, aunque la raza aún no había sido reconocida por el American Kennel Club. En 1936, dos criadores británicos comenzaron a importar bollero de Berna y nació la primera camada de cachorros Berner en Inglaterra. También en 1936, el criadero Glenn Sadow de Luisiana importó una hembra y un macho bollero de Berna de Suiza. A principios de 1937, la comunidad de AKC envió una carta a Glenn Sadow indicando que el bollero de Berna había sido aceptado como una nueva generación en la clase trabajadora. La Segunda Guerra Mundial interrumpió nuevamente el desarrollo de la raza fuera de su tierra natal, pero después de 1945 se reanudó la importación y el registro en los Estados Unidos. En 1968 se fundó el Bernese Mountain Dog Club of America con 62 miembros y 43 Berners registrados. Tres años más tarde, el club tenía más de 100 miembros. Mientras tanto, una raza que se había extinguido en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial se volvió a reproducir en el Reino Unido. El Bernese Mountain Dog Club of America se convirtió en miembro del AKC en 1981. En 1990, el AKC adoptó su actual estándar Bernese Mountain Dog. Tamaño. Los machos en promedio alcanzan una altura de hombros de 60 a 70 centímetros y pesan de 36 a 52 kilogramos. Las hembras tienen una altura de 58 a 67 centímetros y un peso de 30 a 45 kilogramos. Los individuos de la raza pueden ser más pequeños o más grandes. Personaje. El bollero de Berna es un perro cariñoso, inteligente y alerta. También son suaves, tranquilos y tolerantes. Les encanta estar con la familia y participar en las actividades familiares. Su gran tamaño es uno de sus rasgos más notables y, por supuesto, el entrenamiento temprano es importante para enseñarles cómo comportarse correctamente en el hogar y con las personas. De maduración lenta, alcanzan el tamaño de un animal adulto mucho antes de alcanzar la madurez mental. El bollero de Berna es protector con la familia, aunque no suele ser agresivo. Pueden mostrarse distantes con los extraños y tienden a ser un poco tímidos, por lo que es importante presentar a su cachorro bollero de Berna a una gran variedad de personas, animales y situaciones. El temperamento está influenciado por una serie de factores, que incluyen la herencia, el entrenamiento y la socialización. Los cachorros con buen temperamento son curiosos y juguetones, dispuestos a acercarse a las personas y estar con ellas en brazos. Siempre salga y pase tiempo con el perro que está considerando adoptar para asegurarse de que tenga un temperamento agradable que disfrute. Reunirse con hermanos u otros familiares de los padres también ayuda a evaluar cómo será el cachorro cuando crezca, aunque esto no siempre es posible si lo adoptas de un refugio. Como cualquier perro, el bollero de Berna necesita una socialización temprana, exposición a muchas personas, imágenes, sonidos y experiencias diferentes a una edad temprana. La socialización ayuda a que tu cachorro bollero de Berna sea un perro polivalente. Inscribirlos en una guardería para cachorros es un gran comienzo. Invitar a los visitantes con regularidad y llevar a tu cachorro a parques concurridos, tiendas para perros y paseos tranquilos para conocer a tus vecinos también ayudará a perfeccionar sus habilidades sociales. Cuidado. Bollero de Berna no son aptos para vivir en un apartamento. Una casa con un patio grande y bien cercado es la mejor opción. Debido a que el bollero de Berna es un perro de trabajo, tienen mucha energía. Además de jugar en el patio, necesitan un mínimo de 30 minutos de ejercicio vigoroso cada día, tres veces más mantienen a este perro fuerte en excelentes condiciones. Con un pelaje espeso y hermoso, el bollero de Berna es ideal para climas fríos. Les encanta jugar en la nieve. Por el contrario, con su pelaje negro y su gran tamaño, son propensos a los golpes de calor. No dejes que entrenen duro cuando hace mucho calor. Manténgalos frescos durante el calor del día, adentro con ventiladores o aire acondicionado, o afuera a la sombra. Deberá tener mucho cuidado si está criando un cachorro de bollero de Berna. Como muchos perros de razas grandes, el bollero de Berna crece rápidamente, lo que los hace susceptibles a enfermedades y lesiones óseas. Prosperan con una dieta de calidad y baja en calorías que evita que crezcan demasiado rápido. Además, no permita a que su cachorro de bollero de Berna corra y juegue en superficies duras, p. ejemplo, pavimento, salte en exceso o tire de cargas pesadas hasta que tenga dos años y sus articulaciones estén completamente formadas. Jugar sobre hierba es la mejor opción. Alimentación. La dieta bollero de Berna debe estar diseñada para una raza grande con altos requerimientos de energía y ejercicio. Debe consultar con su veterinario o dietista profesional para saber qué alimentar a su bollero de Berna y qué tamaño de porción. Sus necesidades dietéticas cambiarán a medida a que crezcan desde cachorros hasta adultos y adultos mayores. Siga estos requisitos nutricionales. Color y cuidado del pelaje. El abrigo bollero de Berna es genial. Un abrigo doble grueso con una capa exterior más larga y una capa interna lanuda. El color del color es característico. La mayor parte del cuerpo del bollero de Berna está cubierto de pelo negro. Suele tener una marca blanca en el pecho que parece una cruz invertida, una mancha blanca entre los ojos y una mancha blanca en la punta de la cola. Tal belleza, sin embargo, tiene un inconveniente. Se muda moderadamente durante todo el año y se muda mucho en primavera y otoño. Cepillarlo varias veces a la semana ayuda a reducir la cantidad de pelo en la casa y mantiene el pelaje limpio y sin enredos. Bañarlos periódicamente cada tres meses los mantendrá con un aspecto prolijo. Córtate las uñas una vez al mes si tu perro no las desgasta de forma natural. Si los escuchas hacer clic en el piso, ya son demasiado largos. Hay vasos sanguíneos en las uñas de los pies de un perro y si corta la uña demasiado profundo puede causar sangrado y su perro puede resistir el siguiente recorte. Por lo tanto, si no tiene experiencia cortando las uñas de los perros, pídale a su veterinario o peluquero que lo haga. Las orejas deben revisarse semanalmente en busca de enrojecimiento o malos olores que puedan indicar una infección. Cuando revise las orejas de su perro, límpielas con un bastoncillo de algodón humedecido en un limpiador de oídos suave y con ph equilibrado para prevenir infecciones. No inserte nada en el canal auditivo, simplemente limpie el oído externo. Comienza a entrenar a tu bollero de verna para que lo cepillen y revisen cuando aún es un cachorro. Hacer que el aseo del perro sea una experiencia positiva llena de elogios y recompensas sentará las bases para controles veterinarios ligeros y otros tratamientos a medida que su perro madure. Durante el cuidado, verifique si hay llagas, erupciones o signos de infección, como enrojecimiento, dolor o inflamación en la piel, la nariz, la boca, los ojos y los pies. Los ojos deben estar limpios, libres de enrojecimiento y secreción. Su chequeo semanal completo lo ayudará a detectar posibles problemas de salud antes. Niños y otras mascotas. Bollero de verna son excelentes mascotas, suelen ser mansos y cariñosos con los niños, y amables y cuidadosos con los animales. Al ser tan grandes, accidentalmente pueden tropezar o atropellar a niños muy pequeños o pequeños. Al igual que con cualquier raza, siempre debe enseñar a los niños cómo acercarse y tocar a los perros, y siempre debe supervisar cualquier interacción entre los perros y los niños pequeños para evitar que muerdan. Enséñele a su hijo a nunca acercarse a un perro mientras come o duerme y nunca intente tomar la comida del perro. Ningún perro, por amistoso que sea, debe quedar desatendido con un niño. El bollero de verna se lleva bien con otras mascotas, aunque cuanto mayor sea la diferencia de tamaño, más supervisión y entrenamiento se requiere para mantener a todos a salvo.